En esta sección vamos a hablar de análisis de problema y toma de decisiones, algo fundamental, bien tanto si somos los líderes de este equipo de alto rendimiento o bien si formamos parte integrante y parte activa de este equipo de alto rendimiento. En primer lugar tendríamos que formularnos la pregunta de cuándo existe un problema. Pues un problema existe ante una desviación entre mi estado actual y lo que quisiera que esa situación fuera, es decir, mi estado deseado. Para resolver un problema y tomar la decisión correcta tenemos que hacer un conocimiento, tomar medida de cuál es nuestra situación actual, conocerla lo más en profundidad posible. ¿Por qué? Porque cuanto más se conozca esta situación, más fácil y eficaz será tomar una decisión y sobre todo llegar a la decisión más correcta posible. ¿Qué preguntas podríamos respondernos para conocer la situación actual en la que se enfrenta mi equipo, la que me enfrento yo gestionando mi equipo? ¿Cuál es exactamente la situación que se afronta? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de problema estamos hablando? ¿Dónde están las causas y los orígenes de este problema? ¿En qué momento se ha producido este problema? No es lo mismo un problema que acaba de surgir a un problema que lleva existiendo dentro de mi equipo desde hace 4, 5 o 6 meses. Si además a esto le unimos el nivel de complejidad o el nivel de impacto que ese problema puede tener en mi equipo o en la compañía, pues las medidas a tomar pueden ser más prontas o pueden alertargarse un poquito más. ¿Dónde se está produciendo? ¿En mi equipo? ¿En toda mi área? ¿Entre dos personas? ¿Quién o qué está involucrado? ¿Cómo se detectó? ¿Cómo detecté que existía un problema? ¿Soy yo la persona responsable de solventarlo? Por lo tanto la pregunta sería ¿Quién es el responsable o la persona responsable de solventarlo? ¿Existe algún tipo de limitación para la solución? Limitación por tiempo, limitación económica, limitación por las partes involucradas, etc. ¿Ha existido un problema similar en el pasado? Si es así y la respuesta es afirmativa, ¿cómo se resolvió? A mí me gustaría hacer hincapié o un énfasis importante en responder también a la siguiente cuestión y es ¿Qué pasará si no se hace nada de la situación, frente a la situación y se mantiene tal y como esté ahora? Es muy importante equilibrar y balancear cuáles son los aspectos positivos de responder de una manera u otra a esta pregunta y cuáles son los aspectos negativos. ¿Por qué? Porque si lo positivo es dejarlo que el problema se resuelva solo, pues quizá yo no vaya a hacer nada pero si los aspectos negativos pesan mucho más, me marcarán el tiempo y la aceleración para ponerme manos a la obra y entrar en su resolución y tomar una decisión al respecto. Por un lado hablábamos del conocimiento de la situación actual como un primer punto de partida ante la toma de decisiones. El segundo aspecto que se debe considerar es hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro estado deseado en definitiva, cuáles son o cuáles son los objetivos. Pensemos que cuando hablamos de toma de decisiones se habla de la elección que puede haber entre diferentes alternativas a fin de elegir la correcta para la consecución de nuestro objetivo. Nunca suele haber una decisión correcta y el buscar la decisión correcta puede paralizar la toma de decisiones pero sí que es verdad que tenemos que acercarnos a la decisión que mejor nos convenga para nosotros y para nuestro equipo de organización. ¿Qué preguntas podríamos responder en la fase de implantación, seguimiento y control en la toma de decisiones? ¿Qué sería el siguiente paso al que deberíamos ir? Pues obviamente quién participará y cuál será su nivel de responsabilidad. ¿Cómo será esa participación? ¿Si están suficientemente capacitadas y poseen las competencias necesarias para llevar a cabo su nivel de responsabilidad de esas personas que hablábamos que van a participar en el proceso de toma de decisiones? Esta pregunta que viene a continuación es muy muy importante y es ¿qué barreras en caso de que existan pueden darse? Tenemos que controlar cuáles son las barreras tanto externas o bien las barreras internas que tenemos nosotros. ¿Están involucradas todas las personas afectadas? Es muy importante involucrar en la toma de decisiones a todos los entes, a todas las personas que forman parte de ese estado deseado o ese objetivo al que yo quiero llegar. ¿En qué tiempo deberá implantarse la decisión tomada? ¿Es realista? ¿Es alcanzable? Y algo muy importante en todas las organizaciones. ¿Qué indicadores de medida y de control voy a establecer para evaluar los resultados? Tengo que ver si la decisión tomada ha sido la más conveniente y por qué y en base a qué criterio. ¿Qué recursos y medios van a ser los necesarios? A esto habría que sumar la pregunta de si dispongo de ellos y sobre todo si dispongo de ellos y además también estos recursos que voy a utilizar son suficientes. Ya no solamente la toma de decisiones, qué barreras puedo dar o encontrarme, sino también qué tipo de barreras me puedo encontrar en la implantación y de qué manera voy a hacer el seguimiento y el control de los resultados. ¿En qué se diferencia un equipo de alto rendimiento de un equipo de trabajo en el sentido tal y cual lo comprendemos, dentro del marco de las organizaciones y de las empresas? Pues las características de un equipo de alto rendimiento pasaría porque este equipo tiene un propósito claro, tiene un objetivo que comparten todos los miembros del equipo bien definido. Existe una comunicación efectiva hacia dentro del equipo, por todos los integrantes y también por la parte de la dirección y también hacia afuera, hacia otros equipos dentro de la compañía. Tienen una fuerte voluntad las personas que integran este equipo de aprender de sus compañeros, de crear sinergias, la participación en grupo es fundamental. Este equipo de alto rendimiento está integrado por personas que participan activamente del grupo, están orientados a la solución de problemas, a la búsqueda de la excelencia, son personas que celebran los logros y sobre todo en los equipos de alto rendimiento lo que se da son personas relevantes, con lo cual el liderazgo cuando busca crear o gestionar un equipo de alto rendimiento lo que busca es involucrar a ese tipo de personas. Son equipos multidisciplinarios, ¿por qué? Porque los problemas a los que se enfrentan, a las situaciones a las que se enfrentan son multidisciplinarias, están orientados a la innovación, no solamente a la excelencia, que decía hace unos segunditos atrás. Y algo muy importante, y esto es a valorar por todas las organizaciones que quieran apostar por equipos de estas características, es que la esencia de este tipo de equipos es que están descontentos con el estatus Q organizacional. Desde este equipo lo que se quiere es cambiar paradigmas y el nivel de compromiso es muy elevado. Por lo tanto, un equipo está en la franja de alto rendimiento, cuando es un equipo muy productivo, aún con menos recursos, lo cual su nivel de eficiencia es muy elevado. Todos los miembros del equipo son imprescindibles, sin una de las personas de ese equipo se podría funcionar. El equipo, por aquello que os decía hace un segundito del estatus Q, mejora los procedimientos que ya están estandarizados, ¿Para qué? Pues para obtener mejores resultados, obviamente incluso si es posible con menos esfuerzo. ¿Cuándo sigue un equipo en la franja del alto rendimiento? Pues cuando está en un proceso de innovación permanente y revisando los procedimientos establecidos. Y obviamente se proponen nuevas soluciones a los viejos problemas o se pasa por allá, por encima de las soluciones que habitualmente son a las que se recurre. ¿Cuál es el primer paso para crear un equipo de alto rendimiento? Pues desde luego el más importante por parte de la dirección es la selección de los miembros. Hablamos de ese equipo multidisciplinar para aportar, sumar y crear sinergías. Que las formaciones, las emociones y la motivación del equipo debe estar equilibrada. Obviamente los equipos de alto rendimiento se caracterizan fundamentalmente por ser equipos coheccionados. Y otro factor clave en la creación de un equipo de alto rendimiento, y estarán ustedes conmigo, radica en el talante, el de su líder. Es el encargado de gestionar esa emoción, de gestionar esa motivación, de coheccionar al equipo. Por lo tanto, para que esto se dé, este líder debería ser una persona admirada por el resto del grupo, por su ecuanimidad, por su capacidad técnica, por su calidad humana, por su calidad de trabajo, empatía y sobre todo por el apoyo que brinda de forma continuada a los miembros del equipo.